Funcionarios y personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron beneficiados con la entrega de aportes económicos para cubrir parte de sus necesidades. 4.000 efectivos de tropas irregulares y la milicia recibieron ayudas económicas, específicamente para cubrir necesidades de salud, mejoras de viviendas y créditos. En días pasados, las autoridades del ejército bolivariano constataron los requerimientos de los funcionarios y este miércoles 4 de septiembre dieron respuesta a cada uno de los casos. 5.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el programa Mi Casa Bien Equipada, para que adquieran los electrodomésticos que necesiten a bajos costos y en modalidad de financiamiento. Como parte del trabajo de dignificación de la Fuerza Armada y sus componentes, el Batallón 255 del municipio Alberto Adriani será reacondicionado para mejorar la calidad de trabajo en este espacio. Este fue un boletín emanado desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado de Mérida.